Posteriormente, como se ha visto, señora vicepresidenta, Raquel Peña, hemos venido a intermediar sobre la situación que tienen inmigrantes venezolanos que han estado traicionando, que quieren retornar a su país. Hay alrededor de 900 ciudadanos venezolanos que quieren retornar al país y no encuentran la facilidad. Hemos venido a gestión con el gobierno de Venezuela y con el gobierno dominicano para hacer posible el retorno de esos ciudadanos venezolanos. El gobierno dominicano le dará la facilidad de hacerle la prueba PCR para que puedan entrar a Venezuela. Y el gobierno dominicano va a exonerar del pago de impuestos de inmigración, a aquellos venezolanos que tienen atraso, para que no tengan que pagar un centavo. Entonces el gobierno venezolano enviará el avión que lo llevará a Venezuela. Ya mañana sale un grupo, alrededor de 200 venezolanos. El día 14 sale otro grupo de igual cantidad y el día 27 sale otro grupo. Es decir, nación conjunta del gobierno dominicano con el gobierno venezolano para facilitar el retorno de estos venezolanos a su país. Se está hablando de 900 venezolanos. 900 venezolanos. Que han querido ir, ustedes han visto la presión últimamente en la prensa, de ellos si quieren ir. Y vamos a juntar una especie de prueba en la embajada venezolana a la PCR, con la facilidad del Estado dominicano, para que ellos puedan llenar los requisitos sanitarios para entrar a Venezuela. ¿De cuántos venezolanos estamos hablando? De 900. Mañana saldrá alrededor de 200. No, yo hablo en términos generales, en el país venezolano que estarían en estas condiciones de también querer... Hasta ahora la embajada tiene reportes de alrededor de 900. Y quieren irse. ¿Su condición actual ha sido ratificado? ¿Ha sido notificado? Estamos hablando... Si a usted lo han ratificado, el estatus suyo... No se ha derogado todavía mi decreto. Por eso no lo hago en función de ninguna investidura, sino una acción de buena voluntad. Gracias.